Bienvenidos, nos encontramos en los estudios de televisión de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Con motivo de la celebración de la XXIII edición de las Jornadas sobre Drogodependencias, hemos organizado un encuentro con alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas de esta universidad y dos personas muy especiales, como son José Antonio Marina, catedrático en filosofía, ensayista, pedagogo y conferenciante. ¿Qué tal está? Estupendo, encantado de estar aquí. Un placer tenerlo con nosotros. Y por otro lado, Pedro García Aguado, él es exjugador profesional de Waterpolo, presentador del programa de televisión Hermano Mayor, asesor terapéutico, escritor y conferenciante. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, encantado también de estar aquí y además lo de don José Antonio, que para mí es un referente. Un placer también para nosotros. Por la edad, no por otra cosa. En la época de la comunicación en la que vivimos, donde existen muchos y diferentes canales de información para informarse sobre la problemática de las drogas y en una sociedad en la que aparentemente está concienciada de este problema, llama la atención el dato de que España se sitúa a la cabeza en el consumo de sustancias a edades cada vez más tempranas. Según su criterio, según su punto de vista, ¿qué está fallando? Yo creo que está fallando la educación de la sociedad en general. Yo por mi edad he asistido al paso a una cultura de las drogas porque durante mi juventud no había ningún tipo de interés por las drogas. Un ejemplo que ahora os parecerá seguramente increíble durante toda mi carrera las anfetaminas eran de venta libre en las farmacias y además muy baratas y yo no conocí a nadie que se hubiera hecho adicto a las anfetaminas. Y el alcohol se bebía, pero se bebía de otra manera. Era un tipo de consumo de alcohol más mediterráneo, mientras que ahora estamos importando modos nórdicos de beber que son compulsivos de alcoholes de alta graduación, donde no se disfruta de la bebida porque lo que se quiere es estar bebido. Y eso ha sido un cambio cultural. Y cambiar, que se ha producido por muchas razones, y mientras no cambiemos la cultura, por ejemplo una cultura un poco absurda de la tolerancia que tenemos respecto a los abusos, no del consumo sino de los abusos, mientras no cambiamos la cultura, las operaciones que hagamos de prevención no están teniendo mucho efecto. ¿Y usted, Pedro? Es cierto, la verdad es que está socialmente aceptado cierto grado de consumo e incluso está aceptado entre los jóvenes ese puntillo, ir a coger el puntillo, con lo cual, como decía don José Antonio, no se está disfrutando de la bebida, no se está haciendo un uso ya no moderado sino simplemente placentero de la bebida, se está buscando el efecto. Entonces es muy importante que para la juventud las campañas de prevención vayan directas a el por qué se está haciendo de esa manera, qué están buscando los jóvenes, por qué esa necesidad de evasión, por qué esa necesidad de atiborrarse de algo que posiblemente les pueda convertir a algunos de ellos en alcohólicos. Entonces yo pienso que las campañas de prevención han de ir siempre encaminadas al origen, al por qué, y sobre todo en edades muy tempranas, no demonizando en absoluto ningún tipo de consumo sino simplemente hablando de consecuencias y hablando de qué es lo que te va a llevar a decidir en aquel momento, 13, 14, 15 años, que la presión del grupo está diciéndote tómate esto para ser más guay, tómate esto para ser diferente, si haces este tipo de cosas o de abusos serás aceptado en nuestro grupo. ¿Cómo educar a nuestros hijos para que tengan esa capacidad en aquel momento de decidir? Pero no por la sensación de si lo hago me van a querer más, sino que es una decisión madura y esa decisión madura siempre está clara, debería ser, a partir de los 18 años. Estamos hablando de prevención, de educación y como hemos comentado anteriormente, hoy en el plató tenemos alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera que quieren hacerles un par de preguntas a nuestros invitados. Empezamos, si les parece, por aquí. Sí, bueno, yo soy Elena Roche, alumna de Tercero de Publicidad y mi pregunta es para Pedro. Y es que, ¿cómo ha repercutido tu vida mediática en lo personal y qué le animó a elegir ese camino? Y por otro lado también, si cree que su gran labor hacia combatir la drogodependencia influye directamente en los jóvenes. Fíjate, ¿por qué he decidido meterme en esto? Por ignorancia pura y dura. Porque yo cuando estaba trabajando como terapeuta, estaba muy tranquilo en mi sala de terapia con mis 40 adictos que eran como yo y les estaba enseñando lo que yo aprendí para salir de las drogas. Claro, cuando se cruza un mail en mi camino y me dicen, estamos buscando educadores, psicólogos para un programa de televisión, claro, yo digo, yo no soy educador, no soy psicólogo, simplemente he pasado este proceso vital y a partir de ahí puedo ayudar a gente porque me han enseñado a cómo hacerlo. Bueno, pues nos interesas, me meto en televisión, claro, yo la repercusión que ha tenido el hermano mayor y que ha tenido el hecho de que yo me haya recuperado como miles y cientos de miles de personas que han superado esta adicción, nunca pensé que podía llegar al extremo que está llegando. Pero claro, está llegando a un extremo muy interesante, que es, después de una conferencia mía, después de un programa de televisión de los que hacemos de hermano mayor, hay chavales y gente joven que se da cuenta de que lo que está haciendo ya le está trayendo problemas. No espera llegar a los 50, a los 40, a los 30 y pico años a tener una vida destrozada para darse cuenta de que el consumo le está machacando. Con lo cual yo creo que la repercusión que está teniendo es muy buena y muy efectiva en ese momento. Lo que pasa es que luego hay que dar con un buen centro, con unos buenos terapeutas y sobre todo querer hacer todo lo que hay que hacer y los sacrificios que hay que hacer para dejar de consumir. Mucha gente dice, quiero dejar de consumir, pero no están dispuestos a los sacrificios que hay que hacer, que son momentáneos, porque luego tienes una vida perfectamente normal. Nos vamos ahora al otro lado, vamos a preguntar. Hola, buenos días, soy Maite, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas y mi pregunta es para el señor Marina. Mi pregunta es que si ha influido la pérdida de valores en la sociedad en la drogodependencia de los jóvenes. Sí, lo que pasa es que no debemos hablar de pérdida de valores, sino de cambio de valores. Es decir, cuando estamos hablando de valores, los valores son aquellos aspectos atractivos, motivadores, útiles, bellos para una persona. Y son el centro de la motivación. Siempre que hacemos algo, lo hacemos porque aquello nos parece valioso. El problema está cuando cambiamos de valores y, por ejemplo, ponemos los valores de la satisfacción muy inmediata por delante de los valores de un cálculo sensato a medio o a corto plazo. O cuando ponemos los valores del egoísmo, que son valores del egoísmo, sobre los valores de la convivencia. O cuando empezamos a no valorar ciertas cosas que, sin embargo, son muy importantes para la vida. De manera que no es, ahora no tenemos valores, claro que tenemos valores, todo el mundo tiene valores. Lo que pasa es que los valores que estamos eligiendo, por ejemplo, los valores de la codicia, han destrozado nuestro mundo económico, pero son valores, lo que pasa es que son valores equivocados. Por eso, lo que tenemos que enseñar a todos nuestros niños, adolescentes y también a adultos, es explíqueme cuál es su jerarquía de valores. Porque entonces voy a ver si me puedo fiar de usted o no me puedo fiar de usted. ¿Más cuestiones? Hola, buenos días. Soy Raquel Cantarero, estudiante de publicidad, y me gustaría comentarles una cosa a ambos. Muchos de los que estamos aquí tenemos hermanos más pequeños que nosotros. ¿Cómo nos recomendaríais que actuáramos ante un posible caso de drogas? Yo, por mi experiencia, diría que tenéis que comentarlo con vuestros padres en el momento que lo detectáis. ¿Qué ocurre? Que existe una falsa complicidad, es que si digo esto, voy a fallar a mi hermano. Claro, ojo, si estamos hablando que está consumiendo una sustancia psicoactiva, que en algunos casos puede derivar en dependencia, y cuando una persona desarrolla dependencia, su vida realmente es un desastre, posiblemente yo lo que haré, diciéndole a mis padres, mi hermano ha empezado a consumir, es posiblemente evitar todo ese proceso o ese paso de sufrimiento de una vida realmente lamentable con drogas. Pero claro, entendemos mal el cariño y entendemos mal, en ese caso, la hermandad. Si lo digo, le voy a ser un chivato, eso pasa mucho. Pues no, si yo a mi hermano le veo que tiene unas pústulas en el brazo o tiene algún tipo de enfermedad, lo voy a decir. Seguramente, papá, mamá, mira lo que le pasa a Pepito, a Juanito o a Juanita. Entonces, con las drogas, exactamente lo mismo. No hay que tapar el consumo, porque en ocasiones, siempre digo en ocasiones, en algunos casos puede derivar en dependencia. Y luego yo creo que debemos estar alerta, primero, acerca de la gravedad del asunto, y acerca de cuáles son las reacciones normales de quien empieza a tomar droga. Lo primero que van a decir es, no, yo no soy un pringado como esos, yo controlo. Y esa es una idea que tienen de que no, a mí no me va a pasar eso. Ya sé, ya conozco los problemas, y sé que las drogas son fatales, pero a mí no. A mí no porque yo controlo. De manera que eso, eso primero. Y segundo, tener la clara conciencia, y yo creo que en eso, Pedro, estarás de acuerdo, que a partir de un momento no se sale solo. No se sale solo. Necesitas pedir ayuda a alguien. Y por lo tanto, pero al mismo tiempo, hay unos mecanismos de defensa de muchos tipos. Unas veces es de vergüenza, otras veces es de desánimo, otras veces es que se empieza a pensar que no hay salida fuera de eso. La desesperanza terrible que tienen personas que están en la droga es que si yo ya no tengo salida. Y sobre todo, cuando hablamos muchas veces de la pérdida de autoestima, no nos damos cuenta de que cuando se vive, es que muchas personas que están dependientes, es que creen absolutamente que es que no valen la pena. Y que por lo tanto, como no valen la pena, es que no me vale la pena nada. Ya estoy cuesta abajo en la rodada, como dice él. Y muchas veces lo que hay que intentar es ayudarles a pesar de ellos mismos, pero con la idea de que solos es muy complicado salir. A pesar de ellos mismos, esa es una gran frase, porque el autoengaño funciona muy bien en esta gente. Y es propio del autoengaño, no valgo para nada, yo después de esto no sabré hacer nada, solo mi vida tiene sentido si me drogo. Pero claro, habéis dicho, si mi hermano se está drogando, ¿con qué droga? ¿Legal o ilegal? Si se bebe tres copas, lo vais a decir a vuestros padres, si se fuma tres canutos, si se mete tres rayas, claro, habría que hacerlo también cuando se bebe dos copas, siendo menor de 18 años. Mi hermano ha empezado a consumir una droga legal antes de tiempo, pero ¿eso lo decimos o no? Ese es el problema, que muchas veces separamos. Muchos chavales a mí me dicen, yo no me drogo, Pedro, yo solo bebo. Yo ya, pero te pillas unas chuzas con el alcohol que... Pedro, yo que en esto llevo mucho tiempo, trabajando por ejemplo, colaborando, yo he colaborado con dos fundaciones, uno la FAS, que es la Fundación Contra la Dura Adición, y otro la FAS, que es la Fundación de Alcohol y Sociedad, que es específica para problemas de alcohol. Se tardó mucho tiempo, por ejemplo, dentro de la FAS, en considerar que el alcohol era una droga, porque se está únicamente pensando en un cierto tipo de drogas, es cuando empieza en España el gran problema de la droga a tener relevancias sociales por la heroína. Por la heroína en los años 70. Esa fue la heroína, porque producía muchas alteraciones sociales, muchas alteraciones delictivas. Cuando la heroína empezó a pasar, aunque ahora parece que hay un rebrote, y empezó a pasar porque se murieron casi todos, entonces aparecieron otras drogas respecto de las cuales la sociedad no tiene, como no producen alteraciones del orden público, la sociedad las está tolerando muy bien. Pasa con la cocaína, o pasa con la marihuana, o pasa con las drogas de síntesis, y pasa con el alcohol. Y yo creo, ahí si no te importa le voy a hacer una pregunta a Pedro, yo no sé, Pedro, si precisamente la conducta que adoptemos acerca del alcohol nos debe servir para ampliarla después a otras drogas. Por una razón, el alcohol es una droga, pero que es una droga que ya está social y culturalmente aceptada. Y en esa droga se puede separar entre el consumo y el consumo abusivo. De manera que puede haber un consumo inteligente, un consumo inteligente de alcohol, que es, por ejemplo, lo que nosotros intentamos hacer, es decir, no se trata ahora de ir a una abstención completa de alcohol, se trata de que el consumo de alcohol, como el consumo de otras cosas, de cine o de televisión o del móvil, pues se puede hacer sensato o insensatamente. Y yo creo que es por ahí por donde debíamos... Regular algunas drogas que ya están siendo socialmente aceptadas, no se lo vendría bien, lo que pasa es que es un arma de doblefiro, es muy complicado. Porque se acerca al gran consumidor, se facilita el acceso, pero también podría dar medidas de control. Gosa que ahora en algunas sustancias, como la marihuana, que está muy socialmente aceptada, no se está consiguiendo. Con lo cual, yo soy partidario de regular cierto tipo de sustancias, pero sobre todo con muchísima información. Es decir, que yo la regule o la haga legal, no quiere decir que sea inocua o inofensiva. Pero fíjate, yo creo que en España ha habido dos momentos, dos grandes cambios en el consumo de droga. Uno fue cuando la droga fue una manera de distinguir... Tres momentos. Una era la manera de distinguirse. Decir, en aquel momento, si querías estar in, tenías que tomar drogas. Y era un consumo de... Cool. Sí, sí, cool. De gente muy irrelevante, de gente que presumía esa fortuna. Después, la droga fue un modo de resolver problemas. Era una mala solución a un problema. Y el otro cambio fue cuando la droga se introduce en el circuito de la diversión. Ya no resuelve nada, es que entra, si yo quiero divertirme, tengo que tomar las drogas. Y han sido tres cambios, y tres cambios muy fundamentales, muy dramáticos. Y en este momento tenemos el problema de que se ha incluido dentro del circuito de la diversión. Ese es el problema. Y entonces se ha naturalizado completamente y se está perdiendo un poco la percepción de la gravedad que puede tener el asunto. Exacto, porque está asociado a diversión. Yo cuando hablo con los jóvenes me dicen, no, yo es que me tomo tres o cuatro para motivarme, claro, la palabra es para desinhibirme, para hacer cosas que de manera natural no haría. Entonces, oye, vamos a enseñar a los jóvenes a divertirse tal y como son, ¿no? Oye, tienes tus miedos, tienes tus inseguridades, ¿te cuesta decir algo a una chica o a un chico en una discoteca? ¿Por qué te tomas tres pelotazos? Ves y nota aquellas mariposas, aquellos temblores, nota el rechazo cuando te dicen, no, coño, eres feo, no me gustas, eres fea, pero no te metas tres pelotazos para que eso sea, que te anestesie. Entonces, claro, yo que utilicé eso para sentirme mejor, ahora entiendo que ojalá hubiera ido delante de las primeras chicas o mis amigos diciendo, oye, yo soy así, tengo este miedo, soy inseguro, soy tal, pero oye, quererme tal y como soy, pero primero me tenía que empezar a querer yo. Y eso yo creo que puede ser el mejor cambio educativo para nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, oye, llega a ese punto respetándote, valorándote y sintiéndote bien tal y como eres. Bueno, mi nombre es Yolanda Cervera, tengo una pregunta para ti, Pedro, y quería preguntarte qué podemos hacer nosotros como futuros publicitarios para intentar evitar toda esta situación o prevenir un poco a los adolescentes. Solo podrás prevenir en el momento que le vendas una campaña a la FAD. La FAD lo decía el otro día Calderón, claro, dice, fíjate qué difícil nuestro papel, los publicistas, que normalmente lo que tenéis que hacer es fomentar el consumo, nos hacen campañas para que la gente no consuma, en este caso. Entonces, sí que hay una cierta responsabilidad en la publicidad, pero claro, si a ti te viene, por ejemplo, una marca de ron y te dice, necesito que venda mi producto, ¿qué vas a hacer? Poner lo que ponen, recomendando el consumo responsable y no antes de los 18 años. Eso es lo único que puedes hacer, sino que te metas en campañas que socialmente vayan para informar sobre las consecuencias o moderar el consumo o a la gente que tenga algún problema se pongan en tratamiento. Pero claro, la publicidad es muy buena. El otro día yo veía un anuncio de un tío que se va a las, no sé si son las 10 de la noche o las 11, y en el momento que se va, abren una botella. Claro, dice, cuando te fuiste, te perdiste todo el jaleo. Entonces, claro, la publicidad que está haciendo, oye, tómate esto, porque si no te lo tomas, vas a ser un aburrido. Ahí vais a tener vuestra lucha ética interna y cada uno decidirá a quién se vende, ¿no? Como decías antes. Fíjate que, por ejemplo, en Italia están haciendo una campaña de prevención del consumo abusivo del alcohol muy curiosa, porque es intentando llevar hacia el vino y no hacia los alcoholes del alcohol. Claro, a los fermentados y no a los destilados. Y entonces, presentando el consumo de vino, por ejemplo, si el consumo del vino es un consumo exquisito, es decir, que estás palandeando el vino, es muy difícil que entonces abuses de él. Exacto. Porque dejar de hacerlo, de manera que... Dejar de saborearlo. Están haciendo una especie de campaña de educación del gusto. Y dices, qué cosa más curiosa. Pero les está funcionando porque cuando introduces esto dentro, por ejemplo, de la conversación, entonces no te puedes emborrachar mucho, porque todo el mundo cuando bebe mucho se pone muy tonto, se le ponen ojos de vaca y está poco lucido. En cambio, hay un momento muy interesante de lo que decías tú. A ver si cojo, en vez del punto ese, de ponerme pedo, a ver si cojo el otro punto, que es, en este momento, sí se me están ocurriendo cosas más... Exacto. Cosas más odiantes. Y los matices, ¿no? En este caso, yo soy alcohólico. Yo dejé de beber porque desarrollé la enfermedad. Yo si hubiera tenido esa cultura, seguramente podría delitarme de los vinos, de los buenos whiskeys, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Porque cuando tú desarrollas esta enfermedad, lo que desarrollas es falta de autocontrol sobre esa sustancia. Pero a mí me parece muy interesante, porque primero, es menos graduación, segundo, es una cultura y unos deleites importantes, el buen vino, la cultura que tiene todo eso. El aspecto tan solamente degradante, desagradable, por ejemplo, de todos los viajes que hay, sobre todo de ingleses, a la Costa Brava, literalmente a bajar del avión y emborracharse. Es un espectáculo muy desagradable. Es un espectáculo... Ya no se trata de un espectáculo ético-ciudadanamente, es que físicamente es muy desagradable. La gente está muy sucia, la gente está vomitando, la gente está... Es decir, ¿cómo podemos tolerar eso? En cambio, el espectáculo de una pandilla que está hablando, divirtiéndose y tomándose una copa de vino, pues está estupenda, está alegre, está bien, que era el modo mediterráneo. Y ahí sí que hay que romper una lanza por el modo mediterráneo de beber, que es un modo convivencial. Y beber para disfrutar de aquellos matices, de aquella sustancia, no para encontrar aquella sensación. Porque el encuentro o la búsqueda de aquella sensación es la que en algunos casos hace que nunca tengas suficiente y siempre quieras aquella primera sensación del puntillo y esa no llega. Y mira, yo creo que Pedro ha dicho una cosa que yo creo que es la fundamental. Estamos muchas veces enfocando el tema de las drogas únicamente desde el punto de vista de la salud. Hombre, sin duda el punto de vista de la salud es importante, pero a mí me preocupa en este momento más estadísticamente el tema de la diabetes, por ejemplo, que se nos está disparando a la gente joven, que el tema de la droga. Porque en cambio el tema de la droga nos parece que es un tema especialmente intenso. Porque no solo afecta a la salud. Las gasas afectan mucho a las alunas, nos ocurre prohibirlas, recomendamos, pero no prohibirlas. Es que a lo que afecta las drogas es algo que es la esencia de nuestra convivencia, que es la capacidad de controlar nuestra conducta. Y eso es lo que es grave. Lo grave no es que coja uno una cirrosis por beber mucho alcohol, pues mira, pues allá tú. Lo malo es que cuando se bebe se está afectando al control de la propia conducta y eso lo necesitamos para convivir. El hecho de que el 40% de los accidentes de tráfico estén producidos o por consumo de alcohol o por consumo de drogas, eso desde el punto de vista social es muchísimo más importante que los daños para la salud de esas personas. Tú muérete de lo que quieras, pero en la carretera no. Y llevar esta conciencia de que lo grave de las drogas no es solo la salud, que eso también lo es, sino que atenta a uno de los fundamentos de la convivencia social, la vivencia doméstica, bueno, eso está produciendo, es correlaciona con el consumo de alcohol. Que eso el otro día hablando con Paco Bavín, el delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, lo comunicaba, sí, en Uruguay, en Chicago se ha legalizado la marihuana, se ha legalizado una serie de cosas, pero está habiendo unos problemas sociales de violencia dentro del ámbito del hogar y de violencia en las calles que no había hasta ahora. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. No es el daño que yo me haga a la salud, sino, y la FAT también, hizo una campaña muy buena, cuando tú tomas drogas, le estás afectando a todo. Y salió una madre sangrando por la nariz. Y para finalizar, una última pregunta. Buenos días, soy Barto Verdegay, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas. Mi pregunta es para José Antonio de Marina y sería que hasta qué punto crees que influye la comunicación y la publicidad que se hace sobre el lado drogodependencia en una persona drogodependiente. No, yo creo que cuando una persona ya es drogodependiente influyen muy pocas cosas en él. Es decir, lo que produce la dependencia es que produce una especie, lo que se llama visión en túnel, es que ve aquello y no ve nada más que aquello. Y por lo tanto, es muy difícil entrar por procedimientos, por procedimientos, digamos, de comunicación normal. Tiene que ser un tipo de comunicación mucho más dirigida, mucho más personalizada, porque es la que tiene que llegar, como antes decía Pedro, ¿qué le llevó a esta persona esto? Tened en cuenta, por ejemplo, que deshabituar a una persona desde el punto de vista bioquímico es relativamente fácil. Le metes en un sitio y ahí está. El problema está que cuando esa persona vuelve a su lugar de origen, que era donde tenía los problemas, pues entonces va a tener que enfrentarse otra vez a los mismos problemas. y antes se decía que las drogas no son un problema, las drogas son una mala solución a un problema y que por lo tanto muchas veces lo que tienes que ver es cómo hace ese problema. Lo que sí hace la comunicación es al contrario, tiene muchísima importancia en el momento de inicio, porque cuando una persona tiene un problema ve un poco a ver cuáles son las soluciones que le oferta el entorno y entonces coge la que le parece a él que le va mejor. Entonces lo de reducir las ofertas de malas soluciones que hay en el entorno, que ese es un problema comunicativo, eso sí que sería interesante. Nosotros hemos estado, por ejemplo, ahora yo creo que menos. Bueno, no, sigue igual, porque ahora acaban de presentar un estudio de cómo se tratan las drogas dentro de las revistas jóvenes y las revistas jóvenes las presentan casi siempre relacionadas con ídolos juveniles que consumen drogas. Bueno, no es la mejor manera de presentarlo. Ahí la comunicación está jugando un papel muy peligroso. La banalización del uso e incluso que haya gente que triunfe y que consuman sustancias y se pongan como iconos. Es como, por ejemplo, hace unos años cuando empezaron había una idea de que si quieres ser creativo toma drogas. Yo no he visto ningún creativo creativo que haya sido creativo por las drogas. Otra cosa es que si ha tomado una droga, en todo caso una droga estimulante es porque se ha mantenido más tiempo trabajando y se acabó. Pero de la heroína no ha salido ningún creador, del alcohol a partir de los 100 años no ha salido ningún creador, al contrario, va tonta mucho. Y sobre todo, ahora sabemos incluso la marihuana que parece que es una cosa tan sumamente inocua y que cuando se toma por debajo de los 17 años produce unos estragos neuronales muy serios. Y por lo tanto, por ejemplo, eso lo habréis visto entre vuestros compañeros. Como alguien tome droga empieza a perder la motivación por todo. Por todo. Están en un estado un poco de apatía generalizada y para salir de la apatía y para salir de esa apatía que es muy desagradable se puede enganchar a cualquier cosa. Claro, incluso las rodillas estómulo antes al Red Bull, al Boone y todo eso. No te da alas, no os lo creáis. No sé que sois publicistas. No te da alas. Pues ahí queda eso, se nos está acabando el tiempo, ya saben cómo es esto de la televisión. Gracias a los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Ucárdena Herrera. También al equipo de alumnos de Comunicación Audiovisual que se ha encargado de la realización de este programa y a nuestros dos invitados, José Antonio Marina y Pedro García Guado por acompañarnos. Ha sido un placer poder escucharlos y no hace falta decirles que están más que invitados por si quieren volver a esta universidad y los recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.